¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Te gusta? ¡Me encanta los colores de esto! Lo que más me gustó de pintar esta pared es que hay ciertas partes que son muy definidas y muy detalladas, ciertas partes de la cara o lo que sea, pero también hay algunas partes que son chaoticas y mezclas. En Montreal, los artistas han encontrado en el arte una forma de colaborar y generar comunidad rompiendo fronteras, desde el arte urbano con el que han tomado las calles, artistas como Fluke y plataformas como el Mural Fest, hasta el arte digital que se genera en espacios como el SAT y el Centro Fi, donde han llevado su creatividad a nuevas dimensiones. Un laboratorio de sabores. Contemporáneo en Norteamérica. Estoy camino al SAT, la Sociedad para el Arte y la Tecnología de Montreal. Un espacio que se ha convertido en clave para el desarrollo de nuevos talentos en esta era digital. Fundada en 1996, la Société des Arts Technologiques es una organización reconocida internacionalmente por su papel activo en el desarrollo de tecnologías inmersivas y la realidad virtual. Monique Savoy y Lu Kouchersny, cofundadores del SAT, me platicarán acerca de su misión y sus proyectos más ambiciosos. Desde el principio, el SAT quería desarrollar un espacio para crear un programa de artes residencial, el programa de investigación y el programa educativo. El SAT era un lugar donde estas personas podían reunirse, no importa lo que diplomacia tenía, solo el talento para venir aquí. Y el courage para decirle, vamos a intentar hacer algo bueno con estas cosas. Y es un tipo de incubador de talentos, podemos decir, porque una compañía muy preciosa en Montréal empieza desde el SAT. Estoy curioso si puedes tener un ejemplo de uno de los proyectos más ambiciosos que se han desarrollado aquí? El Dome. Es increíble. Es increíble. Estoy en el Viejo Montréal, camino al Centro FII, un espacio multidisciplinario donde experimentan con el arte, la tecnología, el diseño y la música. El arte digital engloba una serie de disciplinas creativas en las que se utilizan tecnologías digitales en el proceso de producción o en su exhibición. El Centro FII es una organización multidisciplinaria enfocada en las artes y la cultura. Conversé con Miriam Aschard sobre los distintos proyectos que se llevan a cabo en este espacio. El Centro FII es básicamente un centro de arte multidisciplinario. Estamos en la intersección entre arte y la tecnología. Hemos estado haciendo, por los últimos tres años, grandes, grandes exhibiciones dedicadas a la realidad virtual, imersiva y interactiva. Es un espacio maravilloso que cambia cada vez que hacemos una exhibición. Así que ahora, si vienes y ves la exhibición y vuelves a seis meses, no podrás reconocer el espacio porque será completamente transformado. Nuestra misión y nuestra mandata es realmente democratizar el acceso a la tecnología que es realmente importante para nosotros. La verdad, es un espacio increíble. Creo que tienen muy, muy claro el potencial que tiene este espacio y están abriendo las puertas a muchos artistas. Así que esto es el venue de música live. Es básicamente el espacio donde hacemos todos nuestros concertos, pero también hacemos algunos escritos tradicionales. Así que cualquier cosa que está sucediendo en cualquier espacio del edificio, sound-wise, viene aquí. Puedes recordar un álbum de cualquier lugar en el edificio. Siempre comparo el centro a un cubo de Rubik's Cube. Puedes hacer lo que quieras con ese cubo. Es realmente genial. Voy camino a encontrarme con Jason Voltaire, un músico y artista digital local. Montral es una ciudad que sirve de inspiración constante para la comunidad artística que alberga. Jason Voltaire, quien forma parte del colectivo Fractal Fantasy, me dará un recorrido por su vecindario y me platicará sobre cómo la ciudad influye en sus procesos creativos. ¿Cuándo empezaste con la música? La música fue probablemente en 2008 en esta barra, El El Blue Dog, muy buen lugar para los DJs y demás. Yo empecé a trabajar como un VJ y conseguí hacer los visuales para ellos, lo que me permitió aprender a mi propio tiempo cómo hacer cosas que nunca había hecho antes en animation, y 3D animation también. Y luego, me empecé a hacer esto para varias partes y un poco de raves aquí y allí en Montreal. Y luego, de ahí, me empecé a colaborar con gente como Jacques Reyn, que quería algo así como eso en sus live tours, o sus DJ tours también. Clothing definitivamente inspiras mi trabajo. Especialmente, como, I guess, new forms de fashion and stuff es siempre importante para estar atuned a, porque en la cultura, es definitivamente un gran parte de Montreal, el diseño de la fashion. ¿Y por qué crees que Montreal tiene una ciudad muy creativa, como una ciudad donde se pueden desarrollar? Definitivamente tiene los frutales para la arte y la música para desarrollarse y evolucionar. Sí, definitivamente es un buen club cultural. Voy a conocer a Fluke, un artista urbano de Montreal, quien además fundó A-Shop, un colectivo de artistas especializados en murales y arte urbano contemporáneo. Además de arte digital y multimedia, en Montreal encuentras murales literalmente a la vuelta de cada esquina, gracias a iniciativas como el Festival de Arte Urbano Mural, así como a los artistas locales que abrieron el camino. Fluke, uno de los muralistas más importantes de Montreal, nos hablará sobre la escena local de arte urbano y me mostrará algunas de sus mejores piezas. Empecé a hacer grafitti en las calles de Montreal y, por el tiempo, me junté con otros artistas de grafitti que tenían una pasión. Y encontramos la crew de A-Shop, que era la creme de la creme. Hemos hecho tantos proyectos en los años, creo que más de 370 murales en todo tipo de países, en todo tipo de países, en todo tipo de canadá. En todo tipo de canadá. En todo tipo de canadá. Entonces, la crema de la crema de la crema y el usuario a la crema de la crema. Este edificio es tan viejo. Es una de las primeras de la crema de downtown. Me decidió, con un grupo de esfuerzo, con el financiamiento de la crema de la crema y algunas organizaciones, que decidió hacerle un dinero para la crema de la crema. Esto es la nueva versión de la crema. Hay algo bonito de la crema 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 de la crema. Es muy difícil de hacer un centro para la crema de la crema de la crema. Esto ha estado aquí por 100 años. Y así, todos mezclados con las verduras y las flujas y cosas así. Montreal es ya una comunidad culturalmente diversa, pero a veces cuando vayas a través de la ciudad y ves algunos de nuestros trabajos, es como una mezcla de todas nuestras fuerzas juntas, y la gente tendrá que categorizar nuestro trabajo como muy energético y innovador, debido a que todos están colaborando en ello. Ya sea en el arte urbano o digital, Montral tiene una gran comunidad que hace, apoya y celebra el arte en general. ¡Gracias!